¿Qué es la crisis del CONICET? ¿Qué es la concepción política más general del gobierno y de la gestión del CONICET, de la cual la formó parte? Es también una especie de visión despreciativa de lo público. Spinoza decía que el despreciar es ver aquello que no tiene, aquello que le falta, aquello que tiene de malo y no aquello que tiene. Y es una visión donde lo público, el papel de la ciencia pública, está visto desde esa lente como el de la educación pública, el de la salud pública. Es decir, como tenida bajo un manto de sospecha. Lo público como relacionado a lo estatal, el papel del Estado en la producción, en este caso, de conocimientos científicos, de la transferencia, de la apropiación y una apropiación del conocimiento. O sea, está sospecha de que el Estado, si pudiera hacerlo, lo privado. Y hay toda una visión justamente de lo estatal como sospechado, sospechoso y culpable a priori. Un segundo aspecto de lo público que vengo charlando a veces en estos encuentros. Yo uso la categoría también de Ana Arenda, de tiempos sombríos. Pensando no solo en Argentina, sino en el contexto latinoamericano, nuestros países vecinos como Brasil. Estos contextos en los cuales estamos todo el tiempo confrontadas y confrontados a decisiones éticas complicadas, en las cuales no hay una opción que sea la mejor, sino que hay una opción que siempre es la menos peor. Es una opción que siempre incluye consecuencias gravosas. Bueno, no voy a dar los ejemplos, pero en todo caso es la idea de que estamos cada uno en los puestos de mayor o menor responsabilidad en los que estamos confrontados a este quehacer ético. Y en este sentido, en estos tiempos sombríos en los cuales estamos confrontadas y confrontados a dilemas éticos todo el tiempo, que tiene consecuencias sobre nosotros y sobre todo con las personas más vulnerables, más débiles con las cuales trabajamos, por ejemplo, las becarias, los becarios, por decir algo. El privilegio que tenemos dentro de todo no es solo que de última tenemos salario aguinando y eso que están desvalorizados y es un privilegio frente a los desocupados, pero no me refiero a ese privilegio, sino al privilegio de contar con un espacio público como este que nos permite dirimir colectivamente esos dilemas éticos. Y eso a veces no somos del todo conscientes de ese privilegio que no tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, de poder contar con espacios públicos, subalternos, periféricos, parciales, pero espacios públicos al fin, que nos permiten pensarnos y ver qué hacer. Esto lo estamos todo el tiempo, desde las comisiones evaluadoras, desde este tipo de encuentros, pensando continuamente qué es lo justo en este contexto. Hay una concepción de la utilidad completamente acrística, cortoclasista, y que hace que se piense un poco en la ciencia como aquello que le permita ahorrar dinero al país o al Estado en el corto plazo o en el plazo inmediato y que todo lo demás escapa a la noción de utilidad. Yo lo todavía mencionaba en una reunión con el secretario de Ciencias y Técnicas, por ejemplo, la evidencia que producimos desde las ciencias sociales en materia de migración, por ejemplo, puede hacer que las leyes sobre migración sean menos fascistas que las leyes que no están basadas en evidencia científica. Y para mí reducir el fascismo en este país es una cuestión de utilidad pública. Ciencias y Técnicas